estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos abogando un draft bueno vamos a comentar la serie y pues esta serie se va a llamar las aventuras del loco y vamos a comentar bueno vamos a comentar el resto vamos a ver vamos a vamos a yo ya estaré yo ya estaré ajustes yo estaba en la viviencia esperenme pongan la viviencia ok no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!